Bienvenidos a los informativos locales. Hoy es jueves 3 de diciembre y les contamos que esta mañana se ha celebrado un pleno ordinario en el que se han debatido diversos asuntos de interés para el municipio. El último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Manilva ha contado con un punto en el orden del día referente a comercio y la propuesta de declaración de Manilva como municipio de gran afluencia turística que se ha aprobado por unanimidad, además de ruegos y preguntas. El concejal de comercio Dean Tyler Shelton se refería a la importancia que tiene para un pueblo eminentemente turístico el ser reconocido por sus excelencias. En cuanto a los ruegos y preguntas fueron expuestos y respondidos en el mismo pleno. La limpieza, las infraestructuras, los servicios y el funcionamiento del Ayuntamiento fueron asuntos que se trataron. La rotonda del Lidl en Sabinillas tuvo un apartado especial ya que había dudas de los permisos concedidos al ayuntamiento para remodelarla. Cabe destacar la moción presentada por Emilio López de la ASM y aceptada por el equipo de gobierno. Una propuesta de nuestro grupo político, la ASM, para solicitar que el pleno se aclarara con un tema muy importante para los trabajadores del Ayuntamiento de Manilva, pero que quedó muy confuso en el último pleno, que era que unos beneficios sociales que se aprobaron para los funcionarios en el pleno fuera extensible a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Nosotros entendimos en aquel pleno que se aprobaba hacerlo extensivo a todo el colectivo de trabajadores laborales del Ayuntamiento de Manilva y luego no, la sorpresa fue cuando se aplicó solamente a los funcionarios. Entonces nosotros hemos traído hoy una moción que ya la habíamos presentado, como te he dicho, el día 12 de noviembre, solicitando que el pleno se pronuncie en el sentido de que esos beneficios sociales se apliquen a todo el colectivo de trabajadores del Ayuntamiento. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Francisco Miguel Álvarez, explicaba su postura sobre el desarrollo de la sesión. Yo siempre he defendido del Grupo Municipal Popular que es bueno que se arbitren todas las posibilidades para que los grupos de la oposición planteen sus alternativas, tengan la posibilidad de fiscalizar efectivamente la labor del equipo de gobierno, porque constitucionalmente esa obligación que tenemos los grupos de la oposición. En consecuencia, siempre vamos a apoyar esa línea de actuación, independientemente de que venga de un grupo municipal o venga de otro. Lo hemos hecho históricamente así, porque somos firmes partidarios de que esos cauces participativos sean efectivamente reales en la Corporación Municipal. Y por dolar, pues siempre aprovechar la oportunidad que nos dais tras las sesiones plenarias de utilizar las sesiones plenarias ordinarias, que es la posibilidad que tenemos nosotros de plantear propuestas, enmiendas, matices, sugerencias al equipo de gobierno y que una vez más, afortunadamente y gracias a la labor que hacen los colectivos, los ciudadanos, los usuarios en particular, nos trasladan problemas absolutamente puntuales, concretos, para que se los traslademos al equipo de gobierno en cada una de sus áreas y la labor de esa gestión pública que nos compete absolutamente a todos se vea reflejada en el día a día. Todo lo que sea, cauces de participación que nosotros podamos arbitrar hacia el equipo de gobierno y que eso incida en una buena gestión pública, yo creo que es positivo y es lo que nos dedicamos a enmendar, a matizar, a sugerir positivamente y en constructivo, pues todo lo que es manifestamente mejorable, que por otra parte es mucho. En su intervención, el primer teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida, Antonio Barragán, se mostraba satisfecho por el buen hacer del equipo de gobierno. Bueno, nosotros tenemos una premisa clara que es darle por lo menos que la gente del pueblo conozcan de primera mano qué es lo que estamos haciendo y sobre todo contestar lo que nos piden. Ellos no lo veían como una práctica habitual y siempre están pidiendo lo mismo, los de Compromiso Manilva, el ASM, siempre piden lo mismo, pero realmente ellos nunca lo han hecho. Ellos se han tirado tiempo gobernando incluso bajo otra sigla y nunca han visto necesario que estas preguntas, pues se contestarán y siempre piden que sea por escrito, o sea, nosotros se las contestamos en el momento para que el pueblo conozca desde primera mano qué es lo que se le está diciendo. Por último, el alcalde manilveño, Diego José Jiménez, hacía una valoración sobre el Pleno Ordinario celebrado hoy, en la que destacaba la importancia del punto aprobado y la oportunidad que se le da al resto de la oposición de poder contar con una sesión plenaria mensual. La declaración de Manilva como municipio de afluencia turística es un expediente que se lleva pidiendo años y posibilita fundamentalmente la apertura de los centros comerciales en determinados momentos del año, fundamentalmente en Semana Santa y en verano. Aquí siempre hay dos visiones, también los comercios tradicionales se ven afectados, pero es verdad que se da un servicio a tantísima gente como viene a nuestro pueblo en Manilva, en esas fechas de verano y semana santa y, lógicamente, pues hay que dar un buen servicio y tienen que tener a disposición esa apertura de horarios comerciales y con ese espíritu se hace. Tristemente, yo creo que se impone muchas veces un poco la crítica excesiva, el mal uso de los tiempos y las formas, cuando parece que si uno, en este caso, el alcalde aplica la ley, aplica el reglamento, se tacha de dictatoriar, de caciquil y cuando los demás quieren exprimirlo haciendo un mal uso, está correcto. Yo creo que ni una cosa ni otra. Los plenos deberían transcurrir un poco más tranquilos, pero es verdad, bueno, pues que se aprovecha, yo creo también, porque se han convertido en un espectáculo televisivo, ¿no? Estoy seguro que si no estuvieran las cámaras, el pleno discurriría de otra manera, pero mi intención es que todo el mundo tenga acceso y pueda ver lo que ocurre en los plenos. No tengo ningún inconveniente, pero estoy convencido de que rebajarían el tono sin la presencia de las cámaras. Les pediría que asuman la posición que les toca, tan legítimo y tan democrático de ejercer el gobierno como la oposición. Lo que no pueden estar pretendiendo es suplantarnos, intentando hacer ello nuestra labor porque no les corresponde. Lógicamente tienen derecho a presentar iniciativas, mociones, ruegos, preguntas. Lo hacen, lo hacen el doble de lo que atrás tenían posibilidades los otros grupos de la oposición. Tenemos el doble de plenos cada mes, cuando lo normal era uno cada dos meses. Se le da participación, pero siempre estamos un poco a la gresca. En definitiva, un pleno ordinario basado en ruegos y preguntas, donde la oposición trasladó al equipo de gobierno las inquietudes de los vecinos y las suyas propias y que cierra el año.